Hola, en este vídeo vamos a ver cómo configurar los márgenes, la sangría y el espaciado. Los márgenes son la distancia que hay entre la hoja y donde empezamos a escribir el texto, como veis aquí en este documento de Word que tengo ya abierto y preparado. En documentos académicos lo habitual es que tenga una distancia de entre 2,5 y 3 centímetros. Vamos a ver cómo aplicarlos, cómo configurarlos, por ejemplo, en el menú disposición que tenemos aquí, en el desplegable de configurar página, ya tenemos aquí los márgenes que podemos crear. Lo podemos bajar a 2,5 centímetros si lo queremos así o nos lo ponen las normas en la guía del trabajo que queremos presentar. Tenemos el margen superior, el margen inferior, el margen izquierdo y el margen derecho. Como os he comentado, lo habitual es que esté entre 2,5 y 3 centímetros, pero hay que seguir las guías que os dé vuestro tutor o que os marquen las normas del trabajo. Le damos a Aplicar, Aceptar y ya nos configura los márgenes tal cual. Cuando ya tenemos esta parte hecha de los márgenes podemos ir ya directamente a tratar con la sangría. La sangría es el espacio que damos principalmente en la primera línea de cada párrafo, o podemos insertar hacia dentro todo el párrafo entero. La sangría en la primera línea o el párrafo entero, la sangría en todo el párrafo entero, va a depender de aplicaremos la la sangría a todo el párrafo si tenemos una cita textual de 40 palabras o más. Es lo que nos marca las normas APA. ¿Para eso cómo lo hacemos? Pues tenemos un par de maneras rápidas de hacerlo. Un truco sencillo, por ejemplo, que tenemos es si estamos en el borde y hacemos un clic, selecciona la fila. Si hacemos doble clic, selecciona el párrafo entero. Seleccionando el párrafo, vamos aquí al menú de disposición en párrafo, desplegamos el párrafo y en la parte de sangría que veis aquí, podemos ir a sangría especial y damos a la primera línea y aplicamos esa sangría a la primera línea. Si queremos aplicarlo a todo el párrafo, vamos al mismo menú y en vez de decirle primera línea, le decimos a todo párrafo y marcamos desde aquí la distancia que queremos. Veis cómo se está moviendo en la vista previa a 1,25, lo habitual, suele ser 1,25, que lo podéis poner incluso manualmente y damos a aceptar y aplica la sangría a todo el párrafo. Esto, como os he dicho, sólo será para documento, para cuando hagamos una referencia a un texto de más de 50 palabras, una referencia textual, sin cambiar nada. No es lo habitual. Lo habitual será que lo hagamos con el párrafo en la sangría a la primera línea. Vamos a devolverlo al estado original y vamos a ver también que aplicaremos la sangría en la primera línea para diferenciar lo que es un párrafo del siguiente. Veis aquí que es difícil averiguar si estamos en un párrafo o en el otro, porque hay la misma distancia entre la última línea de un párrafo y la primera del otro que entre las líneas de dentro del mismo párrafo. Entonces tenemos que decidir si aplicamos la sangría a la primera línea o lo que podemos hacer también es aplicar una sangría, un espaciado entre párrafos. Entonces, según el criterio que tomemos, debemos hacer o a sangría en la primera línea o un espaciado en todo el párrafo. Entonces, lo que podemos hacer es seleccionar todo el documento porque vamos a aplicar el espaciado en el párrafo. En el menú disposición, en el desplegable párrafo, aquí abajo veis que tenéis espaciado, vamos a darle seis puntos, que es lo habitual, entre el anterior, el párrafo anterior y el párrafo posterior. Seis puntos de distancia. Le damos a aceptar y ahora ya veis que tenemos una distancia que se observa claramente cuando empieza y cuando acaba un párrafo y podemos usar tanto el espaciado entre párrafos como la sangría en primera línea. Bueno, pues esto es lo que queríamos enseñaros. Esperamos que os haya servido.